¡Ajá! ¡Lago Necio! ¡Ya! ¡El Crónico! ¡Ya saben! ¿Quiénes somos? ¡Ajá! ¡Lado Este! Tú, he visto muchos como tú A ahogarse en el lago Yo lo destrabo a todos esos pavos Corren como cabros Tú, he visto muchos como tú A ahogarse en el lago Yo lo destrabo a todos esos pavos Corren como cabros Así el tiempo pase, seguimos vigente Dedicado para ti y para toda mi gente De buena vibra, los tengo aquí presentes No necesitamos cartas de presentación Llegaron los hijos mil del microfón Somos los bravos minetos Del underground para el gueto A todos los represento Estoy en mi momento Invisible como el viento Lo siento Si te hice daño No habrá reclamos Somos esclavos de la música urbana Venimos en caravana Con fe y con toda la pana Salamanca adictos Santanita adictos Desde el lago este dando nuestro veredicto Como te explico Somos los que pagamos capricho Cuidado chicho No me complico Simple, directo, macizo y precisa El salvaje crónico en sí Desde el urban jean El mendrilo con el jean coquín Esto es arrequín El coste es de Santanita Y Salamanca No sabes quién es quien manda aquí Ultratumbe street De la verna y del infierno el king Es mi frenesí El invento voy rompiendo el mic Con el tobarí Ya más de 90 en la B Ando con el king Por la ruta con la mafia B Moviendo los keys Los demonios me invocaron y Yo le respondí Lago necio ha despertado el key Y yo le cumplí No seas necio, no podrás conmigo Como a Patumí Trabajando en escenarios y Tu opinasí Has oído del monstruo que vi Tomando whisky Te ahogarás en este lago y No podrás dormir La madre Fandanga el company Y Umege Music Haciendo que muevan el psiquí Espererás a mí Tú He visto muchos como tú A ahogarse en el lago Yo los destrabo a todos Esos pavos corren como cabros Tú He visto muchos como tú A ahogarse en el lago Yo los destrabo a todos Esos pavos corren como cabros Macerado en rimas En lo oscuro Debajo de este escudo Ha despertado el monstruo del lago Han revelado el conjuro Murmuros, murmuros, murmuros Hace décadas Hago ruido con la mente No he podido detenerme Aquí en la embajada de rap Miles a paso desfile Actualizando los sistemas Conectando con los temas Este es mi bando Activado con la batería Voy, esto es mi oficio Enciendo el micrófono El veredicto de estos adictos Al hip hop Titanes en instrumentales Llegando a todas las finales Santos de la NES Imanes de frases Son pases para la siguiente fase Mi flow lo seduce Entre bellos compases Mi mente vuela alto Mira como se hace Vine a matar la liga Pa' que no se olviden De quienes dan la vida Cuando esto se escribe Esto tenía que pasar Como tiene que ser Aquí te lo puedo mostrar Y tú lo puedes ver No sé que vaya a pasar Tal vez te va a sorprender Un poco de mi pasión Yo le pongo sazón Como la de Gastón El sonido más auténtico de la calle Son con cero excusas Pero muchas musas Dime que charco cruzas Ojos de medusa Tú sabes lo que somos Somos lo que gusta Y con eso basta Directo pa' la canasta Rap de buena cresta Pero con estilo Solo creí en mí Y yo ya no vacilo Tú Envito a muchos como tú A ahogarse en el lago Yo los destrabo a todos Esos pavos corren como cabros Tú Envito a muchos como tú A ahogarse en el lago Yo los destrabo a todos Esos pavos corren como cabros Así es muchachos Aquí estamos haciendo hip hop Es lo que somos Lagonesio, el crónico Una vez más Casuso Red Ultra Tunga Ah, ah Ahí está pues muchachos Una vez más Esto fue Lagonesio Es el crónico en el mic Lenguazo Santos de la Nes Casuso Records Se los pita Salamanca City Lagonesio Dijeron que estábamos muertos Estábamos muertos Estábamos de parranda Batería La madre Fandangal Sabes que el león nunca muere Ella El león duerme Ajá El crónico Lagonesio Este es Santanita Ultra Tumba Record Más nada Esos pita Gracias.